Bienvenidos amigos presentes y cibernéticos a nuestro foro Co-Bodies Venezuela El Interamerican Institute for Democracy continúa así su labor de análisis de las dificultades que exhibe el imperio de la ley y de la libertad en nuestro continente Hoy analizaremos la coyuntura de Venezuela bajo la óptica de acreditadísimos expertos de ese país moderados por nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Versaín quien además de haber fundado este instituto fue cinco veces ministro de gabinete en su país de origen en Bolivia cuenta con varias maestrías y doctorados en ciencias políticas y ciencias del derecho Azrúbal Aguiar es uno de estos expertos, es un abogado de la Universidad Central de Venezuela con una maestría en Derecho de Integración Económica, doctor en Derecho mención suma cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello doctor honoris causa por la Universidad de El Salvador de Buenos Aires es ensayista y escritor y es miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de España y de la Academia Internacional de Derecho Comparado de la Haya y de las Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas y de Derecho y de Ciencias Sociales de Buenos Aires Diego Arria es un economista político, escritor y diplomático venezolano, con sagrada personalidad pública en la política y la diplomacia en el ámbito político fue diputado al Congreso ministro de Información y Turismo así como también detentó la gobernación de Caracas fue candidato independiente para las elecciones presidenciales de Venezuela en 1978 mientras que en el ámbito internacional destaca su rol como director del Banco Interamericano de Desarrollo embajador venezolano ante la ONU presidente del Consejo de Seguridad y secretario general asistente y consejero del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas donde dejó una huella indeleble al crear la fórmula Arria como solución de conflictos dentro del Consejo de Seguridad Luis Enrique Bol es economista empresario, fundador y director del medio digital Pan & Post que tiene más de un millón de electores mensuales Luis Enrique es expresidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria y del Consejo Empresarial Venezuela-Estados Unidos es director del Atlas Network en Washington DC y del Liberty Fund en Indianapolis hasta junio del 2019 fue miembro del Board of Trustees del Carnegie Mellon University y ha sido miembro de larga data de la sociedad Manpolerín y del Consejo Empresario de América Latina del CEAL Edgar Otalbora es analista de temas políticos, militares y económicos latinoamericanos economista e historiador viceministro de la Presidencia jefe de los departamentos políticos de la Embajada de Venezuela en Bogotá y en Brasilia secretario ejecutivo de las comisiones de asuntos fronterizos entre Venezuela y Colombia autor del libro La Crisis de la Corbeta Calda ha escrito las biografías de varios presidentes venezolanos del siglo XIX es columnista en diarios Venezuela fue por cinco años el director ejecutivo del diario El Nuevo País de Venezuela y autor de las columnas informe Otalbora del diario de las Américas en Miami y María Teresa Romero periodista con maestría y doctorado en ciencias políticas profesora titular jubilada y licenciada en comunicación de la Universidad Central de Venezuela tiene maestría en ciencias políticas y política internacional de la Universidad de Pittsburgh en Pennsylvania profesora jubilada de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central actualmente es representante diplomática del encargado de la presidencia de Venezuela Juan Guaidó y autora de siete libros y es directora de nuestro Inter-American Institute for Democracy el tema que nos convoca representa el más trágico de los dilemas hemisféricos porque hacia donde vaya Venezuela dependerá en buena parte el curso del Estado de Derecho de la libertad y el desarrollo al menos en Sudamérica donde se congrega más de la mitad de América Latina pero el análisis de la realidad venezolana es harto difícil ocurren hechos indescifrables donde concurren signos espirituales esperanza y desolación sus principales actores adoptan estrategias zigzagueantes cuyos recovecos escapan al entendimiento del mortal común en fin el drama venezolano recuerda hoy en día la conversación entre Alicia y el gato de Cheshire en el que Alicia le pide orientación para continuar su jornada ¿qué dirección debo tomar? dice Alicia eso depende de donde quieras ir responde el gato a mí no me importa mucho el destino sino la ruta dice Alicia entonces no importa la dirección dice el gato bueno mientras llegue a algún lugar me conformo responde Alicia entonces sigue caminando sin dirección alguna que así llegarás a algún sitio dice el gato no quiero llegar donde hay gente loca dice Alicia pues tendrás que dejar de existir aquí somos todos locos responde el gato igual intercambio de ideas absurdas parecería recorrer a Venezuela en los intercambios entre el gobierno y la oposición y entre las facciones de la oposición entre sí y las del gobierno entre sí haciendo muy difícil el análisis y el acompañamiento de la lucha que libra la sociedad civil por la libertad sin más entonces paso la palabra a nuestro moderador que hoy tendrá que actuar como Luis Carroll para desentrañarnos el misterio de los símbolos venezolanos Carlos gracias